de acuerdo en qué es en los terrorismos y aquí le ponemos terrorismo a cualquier cosa con este gobierno. Vino por el tema de la... fue una ley que se creó en la administración, creo, de... no sé si del presidente Saca o del presidente Mauricio Cunha. No fue de Saca todavía. De Saca, que ya se les calificó de terrorista, ¿verdad? Porque sembraban el terror. Porque siembran el terror. Pues sí, si el terror lo siembran hasta lo... Pero ya no podemos seguir con esto. No, esto hay que pararlo. Tenemos un régimen de excepción. Tenemos ya. Mire, ¿cuántos años tuvimos la guerra para parar la dictadura militar que habíamos tenido en los 40 o 50 años anteriores? 12 años de guerra. Y ahora, ¿cuánto llevamos con las maras? Ya llevamos más de 30 años. Si es que esto viene incluso a cuando vinieron los acuerdos de paz. Y allí empezaron a verse ya más claramente como un problema nacional, el problema de las maras. Y tenemos más de 30 años de tenerlo. Y todos los gobiernos que han habido han dicho, lo voy a resolver. Y las maras creciendo. Primero decían que eran 10 mil, después 20 mil, después la policía decía que eran 30 mil. Lo último que dijo la policía es que consideraba que eran 60 mil gentes. Y ahora este gobierno va y viene y dice que le declara la guerra total, ¿verdad? Y va a la asamblea en su discurso del año, ¿verdad? Entre la asamblea. Y dice, ya estoy terminando con estos señores. ¿Y cuántos presos tiene que dice que son terroristas? O sea, mareros. Ellos ahora han dicho que 56 mil. Andan alrededor de 50. Reconoce 56 mil. ¿Cuántos mareros dice la policía que son mareros y los que los ayudan? O sea, el sistema de los mareros. La policía dice que son 60 mil. Por lo tanto, ya no deberían de haber mareros. Pero la lucha continúa. Bueno, ¿y contra quién está peleando? Pues, porque dice que son más de 53 mil. Sí, sí, es una fuente que se tiene oficial. Pandilleros capturados hasta el 20 de septiembre. Entonces, ya no deberían de haber, o quedarían unos 5 mil, ¿verdad? Bueno, el general Munguía Payés hablaba de 70 mil. Yo creo que fue el último dato que dio el general Munguía Payés, creo que habló de 72 mil, 70 mil que tenían mapeado. Y dieron un dato, un día de que habían llegado a 80 mil. ¿Ya? Y la meta del presidente, lo ha señalado, no en público, es llegar al 100 mil. Entonces, si hay 100 mil gente metida en la cárcel porque son terroristas, somos el país que en términos de la población de los 6 millones y medio, más terroristas del mundo. Por el amor de Dios. Hemos ganado entonces. Eso era lo que tenía, si es desde ese punto de vista numeral, numérico, eso era lo que teníamos en el país, ¿no? ¿Cuándo? Esa cantidad de, digamos, de delincuentes o más puede haber. No, no, estamos hablando de presos. Por ser de las malas. ¿Ya? Ojo. En ese sentido, simplemente el que sabe sumar y restar puede decir, bueno, pero si entonces ya tenemos 60, 70 mil en la cárcel, ¿por qué sigue la Mara? Porque la Mara sigue la extorsión en este país. Aquí sigue la extorsión. Ya no en el nivel que tenía antes, eso es cierto. Que hay comunidades en que la Mara se ha replegado. Lo que ha hecho la Mara es replegarse. ¿A dónde? En gran medida Guatemala. ¿Y qué es lo que están haciendo en Guatemala? Y ya el gobierno guatemalteco está muy molesto por esto. Se metieron a la frontera y a la gente de frontera, que nuestra frontera con Guatemala es una frontera muy, con mucha gente, le están quitando las casas y mandándolas afuera. ¿Cómo hacen aquí adentro del país con las comunidades? Las maras. Entonces, tenemos un problema que no hemos resuelto. Ningún gobierno lo ha podido resolver. Y todos siguen creyendo que con guerra, que con meter los presos, que con matarlos, se va a resolver el problema. No. Como ya cometimos el error antes, cuando teníamos la dictadura militar y que nos llevó a tener una guerra. Y hasta que entendimos los salvadoreños que eso iba a ir para toda la vida, tanto el gobierno como la guerrilla lo atendieron, se sentaron, pasaron dos años discutiendo y llegaron a un acuerdo de paz.